Yo he visto en esta campaña electoral... Por primera vez en 10 años, el nombre de Rafael Correa no aparecerá entre los aspirantes a la presidencia de Ecuador. Una cita electoral este domingo a la que están invitados también los ecuatorianos en el exterior. Acercar a nuestros compatriotas a tomar decisiones sobre un país que no deja de ser el suyo. La cónsul general de Ecuador en Nueva York, Linda Machuca, afirma que unos 35.000 están registrados para votar en el centro que se instalará en Queens. Un número que difícilmente marcará la diferencia. Pero es el valor simbólico que tiene para el país. El saber que hay una comunidad migrante que se expresa, que se manifiesta, que elige, que vota, que se define con relación a una u otra tendencia. El ex vicepresidente Lenín Moreno es el candidato de continuidad. Lidera las encuestas frente al empresario Guillermo Lazo, el exalcalde de Quito Paco Moncayo. Búscame la papeleta, soy la única mujer. Y la asambleísta, Cintia Viteri. Más rezagados, candidatos como el exfiscal general, Washington Pesantes. Para evitar una segunda vuelta a celebrar el 2 de abril, uno de los candidatos tendría que obtener la mitad de los votos o un 40% del voto con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Nos va a afectar. Desde Nueva York también se elige a los asambleístas para Estados Unidos y Canadá. En otras papeletas, representantes nacionales a la asamblea, aspirantes al Parlamento Andino. Y una quinta papeleta en esta ocasión para expresarnos con relación a la consulta popular que plantea una pregunta sobre si los ecuatorianos estamos o no de acuerdo con que las autoridades de elección popular y nuestros funcionarios tengan dinero en paraísos fiscales. En nuestra ciudad, los comicios se celebran en el edificio Student Union de Queens College, en el 6530 de Kisena Boulevard, en el barrio de Flushing en Queens. Las urnas estarán abiertas de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Todo aquel que se registrara antes del 31 de agosto podrá votar. Juan Manuel Benítez, New York One Noticias.